Una bala, un disparo, un sonido que retumba y otro hermano, otro niño sin papá, otra familia que sufre de dificultad. Una bala, un disparo, un sonido que retumba y otro hermano, otro niño sin papá, otra familia que sufre de dificultad. Ahora te voy a pensar por un segundo, mirando con las armas que circulan.